La persona que está en ventas, hombre u hombre, y cómo te compreste el liderazgo, tú ves eso, por ejemplo, alguien que tenga una buena imagen, cuánto ayuda su liderazgo. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de aprendimiento de economía y liderazgo desde el año 2006, por cierto. Quiero invitarlos a nuestra página en YouTube para que puedan compartir toda la colección de radio y televisión de todos los programas de Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando sobre imagen personal y liderazgo, lo que estamos haciendo con Cristin Costa, experta en imagen, y con Alejandro Nieves, experto en temas de liderazgo. Nos han llegado algunas consultas a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, sobre los siguientes casos. Uno, el estudiante que va a buscar un trabajo va a ser su primera pasantía en una empresa. ¿Cómo debe ser su look sencillo, aspirante a su primer cargo, un estudiante? Bueno, mi recomendación, lo más obvio, es que sea un look sencillo, que una camisa bien planchada, sobre todo que se vea aseado, que se vea sencillo y que se vea como una persona estable. Una persona cuidada, o sea, una persona con una higiene personal adecuada, uñas limpias, cabello arreglado, es suficiente. No necesita un look exagerado, por supuesto, porque eso, lo importante es que todo eso sea subliminal. No, y que también se vea profesional. ¿Qué puedes agregar en cuanto al tema del liderazgo aún en un aspirante a un primer trabajo? La imagen siempre es importante en el liderazgo porque es tu identificación frente a los demás. De tal manera que, como dijo Cristín, tiene que ser un look pulpo, que demuestre pulpitud, organización. O sea, yo creo que la imagen también demuestra cómo está organizada a esa persona. Y que transmita confianza también, correcto. Sí, eso es muy importante porque genera la capacidad de trabajo, de credibilidad. Y, por supuesto, vende. Esto es herencia para todos. Ya continuamos con este tema. Ok, vamos con el siguiente caso, que es el de, ¿qué dije yo? La ejecutiva. Coño, las mujeres es un... Yo creo que las mujeres hay que matarlas a todas. De verdad. La mujer la metería a todas en una lavadora. Va a buscar un trabajo de supervisor o a gerente. Coño, es que todas se visten iguales. Claro, exagera, 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 yo creo que aquí exagera la parte de lo erótico. El erótico, todas son bombas. Exacto. El problema de aquí es que seas gorda, flaca, negra, blanca, amarilla, roja, del color que seas, del estato que seas, del estrato que seas, eres bomba sexy. Coño, qué feo. Bueno, vamos a... Este tema nos va a llevar seguro a varias secciones. Es un tema de... Vamos a darle, pero vamos a darle. O sea, es que es un tema como de un... Vamos a darle. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Queremos agradecer a las personas que nos siguen con nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy estamos tocando un tema, que es relativo a la imagen personal y al liderazgo. Por eso están con nosotros Cristin Costa, experta en imagen personal, y Alejandro Nieves, experto en liderazgo. Y nos han llegado varios casos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para todos en Twitter e Instagram. Uno de ellos es relativo a las damas que van, por ejemplo, a buscar un empleo de ejecutivas o gerentes o supervisoras. ¿Cuál debe ser el look? Y hay mucho... Hay mucho debate sobre... Si queremos conocer la opinión, en primer lugar, de Cristin Costa, al respecto, sus recomendaciones y las cosas que has observado. Mi observación es la siguiente. Como un denominador de la latina o la venezolana a la hora de buscar trabajo, es que es un look sexual. En dos palabras. O sea, se venden ellas y no venden su trabajo. Eso tiene que cambiar definitivamente, porque aparte, el look de trabajo no es... un look de moda. La moda es otra cosa. Tú no puedes ir con las tendencias de la moda cuando tú vas a buscar trabajo. Tiene que ser un look clásico, un cabello arreglado, los excesos están todos fuera de moda y fuera del trabajo. Eso no le da seriedad ni a tu imagen, ni al trabajo, ni a lo que vayas a emprender. Ahora, hay mucho debate en cuanto a eso. Sin embargo, están clarísimas las recomendaciones que estás haciendo. Alejandro Miel, ¿cómo ve eso desde el punto de vista del liderazgo? Una dama, una ejecutiva, una supervisora, que luce excesivamente sexy, por ejemplo, verso una imagen más profesional, ¿cómo puede afectar eso su liderazgo? Yo creo que puede confundir justamente, porque como decía Cristín, la persona que la va a evaluar se va a fijar en ese look, vamos a decir, ultra coqueto, y quizás va a dejar fuera su talento. Entonces, a veces también oímos el reclamo de las mujeres que muchas veces son utilizadas por la imagen, pero quizás ellas también de una u otra forma colaboran con ese, vamos a decir, con ese machismo que hay. Este es un tema polémico, por eso, sigan con nosotros, no se despeguen. Ya regresamos. Ah, me he encargado el micrófono. Sí, sí, no me hables a mí, hablele aquí. Ah, chico, vamos a ouvir de aquí.